Muy buenos días mi gente, aquí hay un ladito de Topolobampo, dominguito hermoso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miren los motores que se manejan aquí. Miren los motores que se manejan aquí. Aquí hay camarón grande con cabeza, a 80 pesos el kilo nos lo venden, bien barato. Y aparte nos regalaron un kilo de camarón cocido para botanear. Palmas con cocos, miren. Un motores que se manejan aquí. Un motorcito Yamaha 100. Las jaibitas. Las jaibitas. Y ahora. Y esos miretopo. ¿No hay como provecho dough factory? None. Esto por lo van por Sinaloa Buen día mi gente, aquí andamos Ahí les comparto este video, a ver si les gusta Denle like o compartan Que tengan un buen día, nos vemos